por obras ahora es por la fe no señor en los dos pactos existe la misma ley la única diferencia es que en el primer pacto la gente trata de salvarse por sus obras mientras que en el nuevo pacto la ley está en el corazón Dios salva al individuo por un milagro y como consecuencia hacemos las obras por complacer a Dios pero es la misma ley en ambos casos ahora quiero que notemos Juan el capítulo 1 y los versículos 12 y 13 estos dos hijos en realidad representan dos nacimientos recuerdan que hemos estudiado en el tema sobre el bautismo los dos nacimientos que la gente tiene en este mundo noten lo que dice San Juan 1 y el versículo 12 y 13 el primer hijo nació según la que la carne porque fue producto de las obras humanas el segundo hijo nació según el que lo dice en Galatas 4 según el espíritu porque fue obra de quien de Dios fíjense Juan 1 y el versículo 12 y el versículo 13 dice aquí vamos a leer el 11 para el contexto a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser y hechos que cosas hijos de Dios los cuales ahora escuchen bien no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de quien de Dios quien fue el que trajo el nacimiento de Isaac fue Dios por un milagro quien trajo el nacimiento de Ismael Abraham por una relación natural que él tuvo con una esclava es decir nuestro primer nacimiento es representado por el nacimiento de Ismael porque nacemos según la carne y no podemos hacer el bien naciendo en nuestro primer nacimiento el segundo hijo que nace por la promesa y por el espíritu santo representa a Dios quien hace la obra a través de su espíritu santo me están entendiendo dos nacimientos los que nacen según la carne y los que nacen según la voluntad de Dios noten también lo que dice San Juan el capítulo 3 San Juan el capítulo 3 y vamos a leer los versículos sin 3 5 y 6 San Juan 3 y el versículo 3 respondió a Jesús y les dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere que de nuevo no puede ver el reino de Dios es un problema que hayamos nacido solamente de la carne podemos salvarnos naciendo de la carne no señor solamente podemos nacer del espíritu y salvarnos noten el versículo 5 respondió a Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del que y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne ahí está Ismael carne es y lo que es nacido del espíritu quién es ese Isaac espíritu es es decir estos dos hijos representan dos diferentes conceptos que tiene la gente de la salvación un concepto es que yo me salvo por mis propios esfuerzos y que mi primer nacimiento es suficiente el otro representa aquellas personas que reconocen que sólo pueden nacer de nuevo por un milagro de Dios y sólo pueden vivir conforme al espíritu porque la salvación la trae Dios no la traigo yo galatas 4 y el versículo 4 al 7 contiene la misma idea galatas 4 y los versículos 4 al 7 fíjese que interesante este pasaje dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley ahora escuchen bien para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de que de ellos yo pregunto si recibimos la adopción de hijos éramos hijos antes si Dios tiene que adoptarnos como hijos éramos hijos antes no versículo 6 por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones que cosa el espíritu de su hijo el cual clama haba padre y ahora no tengo el versículo 7 así que ya no eres que esclavo quien era el esclavo en la historia de ismael e isaac isaac no quien ismael muy bien así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también que cosa heredero de Dios por medio de Cristo es decir nuestro primer nacimiento produce un esclavo y un esclavo no hereda las promesas de Dios tenemos que nacer de nuevo en Jesús y cuando nacemos de nuevo somos hijos y siendo hijos ahora tenemos derecho a hacer que cosa herederos de Dios ahora note lo que dice romanos 8 y el versículo 7 al 9 sobre este mismo punto romanos 8 y los versículos 7 hasta el versículo 9 el apóstol pablo está cada rato en sus escritos recordando esta historia de agar y de sara isaac e ismael dicen el versículo 7 por cuanto los designios de la carne recuerdan al hijo que nació según la carne los designios de la carne son que cosa enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco que pueden porque nacemos esclavos cuando tratamos de salvarnos a nosotros mismos no podemos hacerlo porque somos esclavos no podemos comportarnos como hijos siendo esclavos versículo 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios más vosotros no vivís según la que la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él se dan cuenta como el apóstol pablo está contrastando los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al espíritu los que son como ismael producto de las obras humanas versus como isaac los que son producto de un milagro de Dios y que heredan las promesas de Dios ahora saben lo interesante así como cuando ismael e isaac estaban bajo el mismo techo había riña y había guerra lo mismo sucede en nuestra vida cuando entra el espíritu en nuestra vida la carne todavía está allí para darnos problemas nota lo que dice galatas el capítulo 5 y el versículo 17 gálatas el capítulo 5 y el versículo 17 dice aquí el apóstol san pablo lo siguiente escuchen bien porque el deseo de la carne ese es el ismael verdad que sí porque el deseo de la carne es contra que el espíritu ese isaac y el del espíritu contra que contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis yo pregunto cuando isaac y ismael vivían bajo el mismo techo había esa experiencia el que nació según la carne el que quería salvarse por sí mismo y el que nació según el espíritu había guerra constante claro que sí y por lo tanto qué consejo se le dio a abraham dios a través de su esposa sara dijo destiérralo sácalo para que para que el espíritu viva y la carne quede desterrada de la casa nota lo que dice galatas el capítulo 5 y el versículo 24 la aplicación a nuestros días galatas el capítulo 5 y el versículo 24 escuchen esto pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus que y sus deseos que dice dios que debemos hacer nosotros debemos expulsar la que debemos expulsar la carne y dejar que gobierne en nuestra vida que cosa el espíritu saben que para abraham fue difícil desterrar a ismael le fue difícil como me pides que haga eso dios dice mientras no haga eso mientras no destierres al hijo que nació según la carne el hijo según el espíritu va a peligrar expulsado de la misma manera dios dice mientras la carne el espíritu están allí juntos el espíritu va a ser destruido por la carne crucifica la carne destierra la carne en otras palabras para que pueda reinar y gobernar el espíritu en nuestra vida ahora no tenga latas el capítulo 3 y el versículo 26 al 29 galatas 3 y el versículo 26 al 29 escuchen lo que les voy a decir el apóstol san pablo está diciendo que los judíos los judíos escuchen bien de la época del apóstol san pablo no eran judíos sino que eran que árabes saben ustedes que los árabes vienen de ismael que sabían que los árabes vienen de ismael si ahí originalmente ahí fue que se orinó toda esta pelea entre árabes y judíos cuando nació ismael vienen los árabes de isaac vienen los judíos pero sabe lo que está diciendo el apóstol san pablo en galatas galatas 4 está diciendo que los judíos como hacen como ismael son producto de las obras de la carne y no del milagro de dios no son hijos de sara ni son simiente de isaac sino son hijos de quien son hijos de agar y simiente de ismael es decir el apóstol pablo está diciendo que los judíos no son judíos yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo el apóstol pablo dice la jerusalén que es ahora con sus descendientes son de la esclava es decir están diciendo los judíos de mi día no son descendientes de isaac son descendientes de ismael porque tratan de traer la salvación por sus propios esfuerzos como procuró hacer y abraham me están entendiendo lo que estoy diciendo ahora no tenga datos 3 y el versículo 26 galatas 3 26 pues todos sois hijos de dios por la fe en cristo jesús porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis vestidos y ahora escuchen bien ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en cristo jesús y ahora escuchen bien y si vosotros sois de cristo ciertamente simiente dice el original simiente de abraham sois y herederos según la que la promesa como es que nosotros heredamos las promesas que dios le hizo abraham siendo de quien siendo bautizados y uniéndonos con quien cristo si somos de cristo somos simiente de quien somos simiente de abraham y si no somos de cristo si somos de cristo somos simiente de abraham a través de isaac si no hemos aceptado a cristo y procuremos salvarnos por nuestros propios esfuerzos somos esclavos descendidos de quien descendidos de el linaje de ismael es lo que se está diciendo espiritualmente no literalmente dicho sea de paso ahora quiero que noten algunos textos muy interesantes del apóstol san pablo vayan conmigo romanos 2 y el versículo 28 y 29 romanos 2 y el versículo 28 y 29 quiero que noten que el apóstol pablo dice algunas cosas bien raras aquí escuchen lo que dice pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne y el apóstol pablo dice una persona que se circuncida no es judío versículo 29 sino que es judío el que lo es en él en lo interior y la circuncisión es la del que la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de quien de dios yo pregunto entonces los judíos allá en el medio oriente que no han aceptado a jesús son judíos según pablo no porque es judío no el circunciso físicamente sino que tiene el corazón circuncidado y ha recibido a quien a jesús si vosotros sois de cristo simiente de abran sois note lo que dice romanos 9 y el versículo 6 al 8 romanos 9 y el versículo 6 hasta el versículo 8 la misma idea no que la palabra de dios haya fallado ahora escuchen porque no todos los que descienden de israel son israelitas como dicen ustedes que no todo israelita es israelita quienes eran los judíos de los días del apóstol san pablo eran judíos o descendían de agar agar y de su hijo israel espiritualmente descendían de israel porque eran esclavos querían salvarse a sí mismos representado por israel mientras que los que habían aceptado a cristo creían que eran salvos por gracia a través de la fe y aunque no eran judíos literales eran judíos a la vista de dios porque ser judío es unirse con jesús ser simiente de abran es unirse con jesús lo cual significa que usted puede ser judío